Eclesiastes capítulo 3 Beso 1 Quiero agradecer a mi hermano Harvey Por dejarse usar de una manera tan linda el domingo En toda gloria a Dios Supe que un alma aceptó a Cristo Y el huracán trajo mucha gente para acá Dicen que estaba en la iglesia con muchas hermanas Y nos gozamos Yo lo estuve escuchando por Rayo Alfarero Así que estuve con ustedes hasta donde pude Porque allá es una hora menos Y pude oír mucho el servicio Y me gocé grandemente Así que gracias Harvey Amén, gloria en nombre del Señor Hubo una persona que hasta llegó aquí Y se habló del perdón Y mire como son las cosas del Señor Y así se hacen las cosas de Dios Escuche esto Porque usted no va a escuchar esto por ahí En cualquier iglesia Escuche Aquí llegó una persona el domingo pasado Enojada con alguien de su iglesia Que no es de esta iglesia Y la persona llegó con dolor Y con herida Y cuando yo el mensaje del perdón Vino donde el hermano que predicó Y le dijo Yo vine aquí Porque yo me iba a ir de mi iglesia Porque yo tengo coraje Con alguien en mi iglesia Y Dios me trajo a esta iglesia A decirme que vuelva a mi iglesia Y que perdone Así se hacen las cosas de Dios Yo le digo Usted no Usted está como en shock Yo no sé Usted está como si alguien Se hubiera muerto aquí o algo Yo no sé Sí Porque es que usted se cree Que Hermano mire Usted no va a ir de esto En cualquier iglesia Porque en cualquier iglesia Lo que hacen es que Con a la gente enojada Y le meten más enojo Para que se quede en la iglesia Mire que cosa esa Más diabólica Mire hermano Si la persona tiene iglesia Y llegó y Dios le habló Y quiere volver a su iglesia Se hizo tremendo trabajo Con esa alma hermano Gloria a Dios Así se hacen las cosas Porque para que tú quieres Gente enoja aquí Yo no quiero aquí gente enoja ¿Cuántos están enojados? Todo el mundo está contento Levanta la mano Que esté contento Gloria al nombre de Jesús No se enoje hermano Reprenda el enojo Gloria al nombre del Señor El enojo no es bueno Lo pone arrugado Feo Lo pone viejo Antes de tiempo La pone vieja Así le sale en cana La pone así Alegre Gózate Alabado sea el Señor Amén Dice Ajá Mira eso Gloria a Dios No hermano Dios hace cosas maravillosas Eso es la obra Del Espíritu Santo De Dios Cuanto dan gloria a Jesucristo Eso lo hace Dios Estamos de pie Para leer la palabra En el capítulo 3 Verso 1 Dios es maravilloso Cantamos Dios es grandioso ¿Verdad que sí? Mano Eso es presencia de Dios Eso es el poder de Dios Dice la Biblia así Todo Todo Tiene Su tiempo Todo Tiene Su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene Su hora Esa parte hay que dice Todo lo que se quiere No es el deseo humano Es todo lo que tiene Propósito Debajo del cielo Tiene Su hora Así debe decir Esa Esa Ese verso Para que la traducción Al español Se le da énfasis Como si fuera un deseo Dice todo lo que se quiere O sea que el antojo mío Tiene una hora No es eso lo que dice Ahí lo que dice Que todo Tiene su tiempo Y todo Lo que tiene Propósito Todo lo que requiere Propósito Debajo del cielo Tiene su hora Aleluya Padre Te ruego Dios En el nombre de Jesús Que tu nombre Sea glorificado En esta hora A través de tu palabra Bendita Y tu nos hagas Sabios Señor Para comprender Y aplicar tu escritura Tu palabra A nuestra vida A nuestro caminar Y que en esta hora Señor Crezcamos en Sabiduría Y en comprensión De tu palabra Y de tu consejo Y de tu conocimiento En el nombre de Jesús Amén Se puede sentar El tiempo Escuche bien esto Porque este mensaje Puede ser uno de esos mensajes Que le abra los ojos Y le conteste tantas preguntas Que quizá usted tenga Respecto a la vida Que este puede ser un mensaje Que aporte Grandemente En su proceso Y en el mío De transformación Y de crecimiento Espiritual Quizá hoy Usted no va a ver Un mensaje Tipo estilo Como lo predica El pastor Porque lo primero Es que el pastor Está sin garganta Pero Estamos aquí Echándole ganas Como dice el mexicano Echándole ganas Para que Dios Nos ayude Pero Es una Palabra Que nos va a ayudar A crecer En sabiduría Porque Cuantos saben Que necesitamos Sabiduría Siempre La Biblia Habla tanto De la sabiduría Que dice Que el que esté Falto de sabiduría Demándela Del Dios Que el es amplio En darla Ahora Como se logra Tener sabiduría Hay algo Que quiero A manera de introducción Presentarle Estamos en tiempos Donde se habla mucho De revelación Y de revelación Y de que la revelación Esto y esto Y lo otro Y ciertamente La revelación Es buena Y Dios Revela Y Dios Le revela Sus secretos A sus hijos Y a sus santos Y la revelación Es algo que el Espíritu Santo Hace Que Dios mismo Hace Pero muchas veces Nos caemos En la trampa De pensar Que la revelación Lo es todo Y la revelación Es apenas El primer paso La revelación Cuando la Biblia Habla de la palabra Revelación Lo que está hablando Es de algo Que Dios destapa Que estaba tapado Y Dios lo destapa O que estaba detrás De un velo Y Dios abre el velo Y lo revela Eso es el comienzo Porque eso es lo que hace Es que esa revelación Lo que hace Es que nos da Conocimiento Ahora nos deja ver Lo que había Debajo de la tapa Ahora podemos ver Lo que estaba Detrás del velo Detrás de la cortina Eso es todo Ahora tenemos revelación Esa revelación Impacta Porque era algo Que no sabíamos Era algo Que no entendíamos Era algo Que nos imaginábamos Pero no lo habíamos visto Ahora Al Dios destaparlo Al Dios abrir el velo Lo vemos Wow Mira como es Ahora si No es como me imaginaba Y caemos en la trampa De quedarnos En esa etapa Cuando nosotros Hablamos de la vida espiritual La vida espiritual No solamente Consiste En que Dios Nos haya revelado Las cosas Eso es La etapa primaria Luego Dios quiere Que nosotros Comprendamos Eso que conocimos Que lo que ahora Vimos No nos quedemos En la etapa De la impresión Del impacto Sino que ahora Profundicemos Escudriñemos Veamos Como es eso Que ahora estoy viendo Y eso se llama Entender Eso se llama Comprender No solamente Conocer Conocer es una cosa Comprender es otra cosa Usted Conoce Que si le mete La llave al carro Y le da El carro enciende Pero usted no comprende Si no es mecánico Como funciona el motor Si se le daña el motor Se queda con la llave Y el carro no se mueve Porque no sabe No comprende Tiene que venir Uno que sepa A profundidad Como funciona un motor Para arreglarlo Y ponerlo en marcha Dios no quiere Que la iglesia El cristiano El creyente Se quede Solamente conociendo Dios quiere Que el hombre Comprenda Porque Eso tiene una razón Porque una vez Uno comprende Lo que se conoce Y uno aplica Lo que comprende Es que tiene Sabiduría Se lo voy a repetir No me oyó Cuando uno Aplica Lo que comprende Es que Es sabio Y Dios quiere Que el creyente Sea Sabio Uno no puede Conocer Y aplicar Mero conocimiento Sin comprender El conocimiento Porque si uno Porque reconoce Porque conoce Quiere aplicar No va a poder Aplicar bien Porque desconoce No comprende Lo que está Conociendo Cuanto dan gloria Señor Jesucristo Por eso Amén Estamos aquí No se vaya No se distraiga Estamos aquí Deje que el hermano Haga su trabajo Alabado sea el Señor Entonces Si nosotros Necesitamos Tener Sabiduría La Biblia dice Y 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 La Sabiduría Con como manejamos El tiempo En Efesios 5 22 La Biblia dice Que Miremos bien Como andamos No como necios Sino como sabios Aprovechando Bien El tiempo Que importancia Entonces tiene el tiempo En la vida Que el tiempo Y la aplicación Del conocimiento Y de lo que se comprende La aplicación De lo que se comprende En el tiempo Es lo que hace al hombre Sabio Muchas veces Nosotros logramos A Dios Por sabiduría Y lo que tenemos Es que aprender A aplicar Lo que hemos Comprendido O si no Comprender Lo que hemos Conocido Que todavía No comprendemos Y le pedimos A Dios Sabiduría Y Dios Lo que hace Es que nos lleva A etapas De poder Comprender Lo que Ya nos reveló Pero Señor Si yo no te pedí Prueba Yo te pedí Sabiduría Es que en esa prueba Estás comprendiendo Lo que te revelé Y es para que Lo puedas aplicar Ahora en este momento Porque me estás Pidiendo sabiduría Así como único llega A veces creemos Que la sabiduría Va a llegar del cielo Mágicamente Pum Eres sabio Ahora Pá sabio Ay soy sabio Lo que Dios Le mete Una inyección De sabiduría A uno Eso no funciona así No es magia No es inyectable Es aplicación Práctica De lo que se Comprende Hello Y aquí Salomón Que fue un hombre Sabio Muy sabio Dijo Todo Todo Tiene Su tiempo El tiempo La dimensión Donde Dios Captivó al hombre Después de la caída Mire Antes que Adán Cayera Estaba en eternidad El tiempo No se medía Cuando el hombre Cae en pecado Y muere espiritualmente A consecuencia Del pecado De su caída Ahora el hombre Queda confinado A tiempo Porque empieza A envejecer Y ahora El envejecimiento Lleva al hombre A contar Segundo Minutos Horas Años Días Meses Siglos Generaciones Porque el hombre Ahora el cuerpo Se le va deteriorando Porque Murió Inmediatamente Espiritualmente Cuando desobedece Y cae en el pecado Pero física Y emocionalmente Se va deteriorando En el envejecimiento Hasta que Físicamente Entonces ya muere El tiempo Entonces es algo Que es un paréntesis Donde Dios Encierra a la humanidad Porque Venía de eternidad En la caída Comienza ese paréntesis Y cuando el hombre Llega a su Redención Total Cierra el paréntesis Y se sigue en eternidad Nosotros estamos En un paréntesis De este paréntesis A este paréntesis Todo lo que corre Es tiempo Ahí estamos Usted y yo En ese tiempo Encapsulado En ese tiempo Dios dice Se sabio Hay tres cosas Fundamentales En cuanto al tiempo De nuestra vida Que es de lo que Le quiero hablar En este día Si usted Presta atención Y logra Comprender esto Y aplica esto Se le va A facilitar Un montón De cosas En la vida Su Optica De cómo Ve el mundo Cómo se ve Usted mismo Va a ir cambiando Y va a entender Las cosas Diferentes Y lo vamos a ver A lo de la palabra Porque la Biblia Habla de esto Y yo tengo aquí Unos versículos Pero habrían Muchísimos más Pero el tiempo No nos daría Para hacerlo En un sermón Ahora Dice Que lo primero Que nosotros Tenemos que entender En cuanto al tiempo Que estamos En ese paréntesis Es Número uno Nuestra Formación La formación ¿Y qué significa esto? La formación Es cuando nosotros Comenzamos Cuando nosotros Fuimos Formados Cuando para nosotros Todo comienza Si usted mira El Salmo 139 El versículo 13 La Biblia dice Aquí David Escribe Y dice Porque tú Refiriéndose a Dios Formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas Maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien No fui encubierto No fue encubierto De ti Mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron Luego formadas Sin faltar Una de ellas Cuán precioso Me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grande Es la suma De ellos Si los enumero Se multiplican Más que la arena Despierto Y aún estoy Contigo ¿Qué dice aquí David? David está hablando De la experiencia En el vientre De su madre Está hablando De cuando Él fue formado Y esto que está Hablando David aquí Es de la manera Que tú y yo Fuimos formados Porque David Fue un hombre Igual que tú Y que yo En el vientre De nuestra madre Dios nos formó Pero fíjate Que él dice aquí Tú entretejiste Mis entrañas La versión aquí En el hebreo Es Tú entretejiste Mi mente El ser Lo entretejiste En las entrañas De la madre Hubo un momento De formación Hubo un comienzo En el vientre De nuestra madre Sin importar Quién fue Nuestra madre Qué hizo Cómo fue Nuestro padre Qué hizo Las decisiones Que tomaron Cómo fue Nuestra crianza Cómo fue Durante el embarazo Cómo fue Que nada De eso A la hora De la verdad Hermano Tiene Peso Mayor Que el propósito De Dios En traerte A la tierra A ti A mí Independientemente Cómo fue Nuestro Nuestro comienzo Como individuos En esta tierra Dios lo hizo Con un propósito Mira que David Dice Gloria al Señor En tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron Luego formadas Sin faltar Una de ellas Qué quiere decir Esto Cómo explicamos Esto La Biblia Dice claramente Que Dios Ve el fin Desde el principio Recuerde Dios es eterno Dios no tiene Principio Ni tiene fin Significa Que cuando dice Que el Ve el fin Desde el principio Se está refiriendo Al propósito De él Con un ser humano Él ve el fin Desde el principio Porque uno Que no está metido En ese paréntesis De tiempo Es el único En Dios No hay pasado Es eternamente Presente Y no hay futuro ¿Por qué? Porque él es eterno Él está fuera De ese paréntesis Solamente Uno Que no está sujeto A este cautiverio De tiempo Es el único Que puede moverse A través A través De lo que nosotros Medimos como tiempo Entonces Si Dios Ve el fin Desde el principio Significa Que cuando Dios Comienza algo Es porque ya Él vio El final De eso Usted no me está Entendiendo Usted no me está Entendiendo Solo voy a meter En el blender Para que lo pueda Procesar El profeta Isaías Dijo Oh Jehová Tú ves el fin Desde el principio Si Fin y principio Son términos Son términos De tiempo Medible Tiempo De nosotros Dios Es eterno Dios No está sujeto Al tiempo De nosotros ¿Me sigue? Entonces Si él dice Que él ve El fin Del principio Se está tratando De nosotros Porque nosotros Tuvimos principios Y en la vida Vamos a tener Hay finales Y vamos a tener Un fin Va a haber un fin De este cuerpo Va a ser un cuerpo De gloria Va a llegar Un momento Un periodo De tiempo Donde Algo termina Entonces Significa Que si Dios Ve el fin Desde el principio Cuando Dios Decide Comenzar algo Es porque Él vio el final Significa Que cuando Dios Te formó A ti A mí Fue que Él vio el final Porque si no Él no te hubiera Formado No te hubiera Dado tu principio Por eso David dice Y usted ve Que esto es bíblico Él dijo Tú Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Tu libro Estaban Ya pasados Estaban Escritas Todas las cosas Sin faltar una O sea Dios no improvisa Ni se va Adaptando De acuerdo A como nosotros Vamos decidiendo Dentro del paréntesis De tiempo Que tenemos Esto es vianda Si no la digiere Te ahoga ¿Eh? Esto es algo Que Uno Si yo sé El texto Pero comprendes El texto Para poder Aplicarlo ¿Ves? Por eso le dije No es lo mismo Conocer Que comprender Lo que se conoce Para poderlo Aplicar Porque si no Si yo sé Es el texto Pero comprendes El texto Yo no lo había visto Así Porque no lo comprende Todavía ¿Ves? Entonces ¿Qué pasa? Cuando Dios decide Formarte a ti A mí Es porque Él vio El fin Entonces En cuanto Al tiempo De nosotros La primera etapa La deformación Deformación No deformación Deformación Es importante Porque en nuestra formación Hay intervención divina David dijo Tú me entretejiste En el vientre de mi madre No es meramente Un acto biológico Que un espermatozoide Fecundo un óvulo Esa es biológicamente Eso puede ocurrir En muchos casos Que lamentablemente Sabemos que ha ocurrido Pero la criatura O esa fecundación Se mal logra Y no tiene vida El dador de la vida Tiene que dar vida Más allá De la unión biológica Entre un hombre Y una mujer Es como único Él tiene que dar vida Por eso David dice Mi embrión Vieron tus ojos Mira eso Mi embrión Vieron que tú miraste Cuando él dice Vieron tus ojos Es que Dios miró Ese embrión Y donde Dios mira Hay propósito Donde Dios mira Hay intención De Dios Donde Dios mira Hay decisión De Dios Donde Dios mira Hay acción De Dios Dios no mira Por mirar Dios mira Porque Hay algo Importantísimo Que hace una acción Que él tiene Una acción divina Que lo lleva A mirar Por eso Él dice Tu Tus ojos Mi embrión Vieron tus ojos Significa que Dios Lo estaba mirando Él como embrión No vio Es lo que está Reconociendo Que dentro del vientre De su madre Ya Dios lo había visto Ya Dios lo había conocido Porque ya Dios Había puesto un propósito Y lo testifica Y lo asegura Cuando sigue diciendo En el texto Y en tu libro Estaban escritas Todas las cosas Que iban a pasar Sin faltar una Sin faltar una No me está oyendo Sin faltar una De ella Así es tú Así es con tu vida Y con la mía Nosotros Yo sé que esto Te huele a la cabeza Y tú dices No pastor Espérate Yo Yo he hecho Las peores decisiones En mi vida Y las he hecho yo En contra De lo de Dios Y yo te tengo que decir Bienvenido al club Yo también Pero aún en esas decisiones Malísimas Que hemos tomado Donde no hemos extraviado Donde no hemos desenfocado Donde hemos pasado Consecuencias Todavía pasamos consecuencias La mano providencial De Dios está Y Dios nos ha preservado En medio de todo eso Tú sabes las cosas Que tú y yo hemos decidido Que es para que no estemos aquí Estemos muertos Tú sabes de sitios Y de peligros Que Dios nos ha librado A nosotros Sin nosotros Aún saber Que estaban frente A nosotros Que el enemigo Nos tendió lazos Y trampas Yo estaba Meditando en esto Profundamente Los otros días Que fui a ver a David David tiene una bala En su cerebro Me enseñó La foto De la placa De City Scan Y se ve la abertura Del cráneo Con la bala adentro Pero estaba En un hospital Por neumonía No estaba allí Porque le están haciendo Cosas en el cerebro Y yo medito En esas cosas Y cuando yo veo Esa experiencia De otras personas Que no solamente Ha ocurrido en mi cuerpo No ha ocurrido En el cuerpo De muchos de ustedes Que Dios los ha librado De enfermedades De peligro ¿Sabe cuántos soldados Han ido a la guerra Y no regresan O regresan Sin un pedazo Y aquí los hermanos Llegan enteros De bombas De tiro De bombas Y ellos me dan Sus testimonios De cómo en una guerra En la calle Cómo la gente Dios los ha librado Gente que han estado En diferentes tipos De situaciones Mujeres abusadas Maltratadas Hombres le han pegado Que hayan podido morir Que da el mal No es bueno Eso que ha pasado No es que sea buena La guerra No es que sea buena Tener disparos No es que sea bueno Que te maltraten No es que sea bueno Tener una enfermedad Lo que sí es bueno Ver es que En medio de ese paréntesis Donde Dios Nos ha puesto A nosotros Nos ha preservado Porque todavía Su propósito Se tiene que cumplir Y todas las cosas Escritas en su libro Todo lo que él Decretó De antemano En eternidad Se va a cumplir Sin que falte Una de ellas Hermano Nuestra formación Es el comienzo Del tiempo Pero hay otra Parte muy importante Y es la segunda La primera Es transformación La primera Es formación Y la segunda Es transformación Si usted busca Romanos Capítulo 12 Verso 2 Y esto Es por decirle Un versículo Romanos 12 2 Dice No conforme Este siglo Sino Transform Maos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento De eso Es lo que se comprende Lo que contribuye En la transformación No es lo que se conoce Es lo que se entiende Eso es lo que dice El verso ahí No conforméis No te ajustes No te acomodes A este siglo A este sistema mundial A este mundo Sino Transformaos Por medio De la Renovación Ahora Quien renueva Para que haya Transformación El Espíritu Santo Lo dice Tito 3.15 Que el Espíritu Regenera Y renueva Hace dos obras En nosotros Internas Regenera Y renueva Ese acto De renovación Es divino Pero ese acto Divino De renovación Es con un propósito De que seamos Transformados La palabra griega Es metaformo Esa misma palabra Ocurrió Cuando Cristo Se transfiguró Delante de los Tres discípulos Que estaban allí Cuando vino Moisés y Elías En el monte De la transfiguración Es la misma palabra Lo único que allá En el evangelio La tradujeron Como transfiguró Y aquí Pablo La está usando Como transformación Pero es la misma palabra Metaformo Es que tomas Otra forma Y que es lo que hace Que se toma otra forma El acto divino De manifestar Gloria Cuando Cristo Allí se transformó Fue que Ellos vieron El resplandor De la gloria De él Estando todavía En la encarnación Todavía no había Subido al cielo Y Pedro dijo Uy esto está bueno Vamos a hacer aquí Tres nichos Uno para el Señor Uno para Elías Y uno para Moisés Y dice la Biblia Que no había terminado De hablar Cuando se oye Una voz del cielo Que dice Este es mi hijo Amado A él oí No dejó ni terminar A Pedro hablar Porque Pedro Lo que iba a hacer Era uno de los disparates Más grandes del mundo Que era poner a Cristo En el mismo lugar De Moisés Y Elías Por eso el padre Lo interrumpe Dios mismo Lo manda a callar Y le dice Porque dice el evangelista No había terminado De hablar Cuando se oye Una voz del cielo Que dice Este es mi hijo Amado El padre dijo No lo ponga A nivel de Moisés Ni a nivel de Elías Porque él no está A nivel de Moisés Ni a nivel de Elías Él está por encima De ellos Y Pedro tuvo que guardar La intención De hacer En ramadas Y nichos Pero ¿Cuál es la transformación? La intervención Y la presencia De gloria Esa Presencia De gloria La trae Y la produce El Espíritu Santo En nosotros A través de la renovación Ahora Esto tiene algo Muy importante ¿Cómo eso se aplica? ¿Cómo esto se vuelve Práctico Sin que sea meramente Una experiencia mística? Cuando quiero decir Por eso es Que es una experiencia Únicamente de que Dios lo hace por mí Y yo no tengo que hacer nada Que es una experiencia Solamente espiritual Y yo no tengo que hacer nada Ese texto no dice eso Ese texto dice Que esa transformación Es Aleluya Por la renovación Eso si lo hace Dios De nuestro entendimiento Tiene que haber Entendimiento Tiene que haber Razocinio Tiene que haber Comprensión Tiene que haber Un conocimiento Que se expanda Y esa es la parte De nosotros Es un acto divino Con una respuesta Humana Eso trabajando Manifiesta La gloria de Dios En nosotros A través de la transformación A su nombre Voy con calma Para que Lo vaya Aleluya Mi alma Te alaba Jesús La transformación Dentro del espacio De tiempo Es importante ¿Por qué? Porque cuando tú miras Atrás En el día Que naciste de nuevo Porque la transformación Comienza el día Que se nace De nuevo ¿Ves? Nicodemo Le dijo a Cristo ¿Cómo un hombre viejo Puede volver a entrar En el vientre de su madre? Él le dijo Tanto tiempo hace Que tú eres principal De la sinagoga Y tú no entiendes Esto Nicodemo Tú eres un doctor En la ley Y tú no entiendes Esto Él le dijo Tú tienes que nacer Del agua Y del espíritu Porque el que no nace Del agua Y del espíritu El que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios No lo ve Entonces Esta transformación Comienza al día El momento El instante En que Dios A través de la predicación A través de como Él quiso hacerlo Y el evangelio Nos habla el corazón Nos convence De pecado De justicia Y de juicio Influye En nuestra decisión A través De la prédica Porque Él nos da El conocimiento De su amor Nos habla Del evangelio Nos habla Del reino De que es lo que Él tiene Como propósito Para aquellos Que Él ha escogido Y es llevarlo A la gloria eterna Mi alma Alaba a Dios Yo no sé Si usted está Gozándose con esto Ustedes hermanos Estamos tan acostumbrados A oír un evangelio Terrícola Que cuando nos hablan Del evangelio De gloria Lo oímos extraño Creemos que Es doctrina nueva Creemos que Hoy Que cosa maravillosa Que profundidad No es eso Es que nos han estado Dando un evangelio Aguadito De tierra Terrícola De que tú En este tiempo Tienes que tener Todo lo que puedas aquí Si todo se va a quedar aquí No te lo vas a llevar Para allá arriba Ni el cuerpecito Que tenemos Sube para allá así Porque eso no le hereda Ni sangre Ni carne El día Que el cuerpo Sea No se lo voy a decir Ahorita Ahora no Alabado sea el Señor Es que me adelanto Tengo que ponerme Bridas Como los caballos Párate Freno 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 Alabado sea Dios Este entendimiento Nos va a llevar A nosotros A comprobar La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta Fíjate que dice Comprobar Eso no está sujeto A una especulación Ahí dice Comprobéis Porque a veces No entendemos La voluntad de Dios Dentro del tiempo En que estamos Porque no estamos Comprobando Porque no estamos Comprobando Porque no estamos Teniendo entendimiento Y porque no estamos Teniendo entendimiento La mente No renueva La mente Se estanca Se estanca Se queda en lo mismo Y uno dice Estoy estancado Entonces decimos Señor Dame sabiduría Señor Dame guianza Señor Sabiduría El Señor Lo que te lleva Es a que entiendas Para que sea Renovado Y transformado Y compruebe Oh Ahora Y eso es Eso es Eso es Y como solo inicia Dios Él se encarga De llevarnos al fin Porque esa renovación La hace Él Él es quien Ilumina Él es quien revela Él es quien dirige Él es quien enseña Él es quien ayuda El Espíritu Santo Cristo dijo Él enseñará Todas las cosas Que he oído de mí Del Padre Él las enseñará Dice Él es el paracleto El que ayuda Él es el consolador ¿Por qué? Porque en este tiempo En este espacio de tiempo Vamos a necesitar Consuelo Cuando tomamos Malas decisiones Aprendiendo En el proceso De la transformación Que nos lleva Al Espíritu Santo Por eso hay que Depender de Dios Hermano Y por eso Hay que utilizar Bien el tiempo Miren hermano Muchos de los problemas Y situaciones Que tenemos Se arreglan Si nosotros Comenzamos A manejar El tiempo Mejor Aquí es donde Usted no quisiera Que el pastor Predicara hoy Nosotros le estamos Dedicando tiempo A otras cosas Más que a lo que Tenemos que Dedicarle tiempo Dios le dio A todo el mundo 24 horas Para uno No hizo 23 Para otro 28 A todos Nos dio 24 Dentro de ese Paréntesis El día Son 24 Horas ¿Eh? ¿Qué hacemos Con esas 24 Horas? Depende De como Estamos Priorizando Las cosas Y nosotros Vamos a hacer La lista De prioridades De acuerdo Como entendemos ¿Ve como Todo ahora va Encajando? Entonces De acuerdo Como yo entiendo Van a ser Mis prioridades En la vida Y por eso Yo puedo Poner prioridades Que no son Prioridades Primero Y en el ejercicio De lograr eso Que no es primario Yo estoy Perdiendo Tiempo Y tengo Problemas ¿Qué pasó? Se fueron Los aleluya Aquí ahora Tuve una iglesia Por allá Bien de fuego De esas iglesias De cuando tu Entras Estás A la Bullanga Y le dicen Wow El culto Está encendido Me entregaron La parte Bendito Y parece Que le hubieran Echado Un cubo De agua No alababan Yo les dije Hermano ¿Por qué Los pentecostales Se callan? Si alabando A Dios Me dijeron Lo mismo Que me dicen Aquí Es que Estamos Procesando Es que Estamos Procesando Me dijo Alguien No sé Quien fue Lo dijo Desde el público Es que Estamos Procesando Miren hermano Esto es Biblia Esto es Lo que Le pasa que Estos son temas Que son prácticos Y usted Y yo Lo hemos oído Pero No se nos explican Y tampoco Hemos tomado El tiempo De escudriñarlo Porque Dios Dios cuando Habla estas cosas Me las habla A mí A Dios Mi Dios Me habló Mucho A través De esto Y esto Es la primera Vez que yo Predico esto Esto yo no Lo he predicado Y fui a otro sitio Me lo dio Me lo dio En Texas En ayuno Buscando a Dios Ahí en Texas Porque algunos Se creen que Uno sale Para Disney Y que uno Lo que está Es paseando No hermano No Esto Dios Me lo dio En ayuno Allí En un cuarto Encerrado Y me habló A través De esto Pero me dio El Señor Entender Que no era Para ninguna De las iglesias Que predica Era para esta Así que Aunque Dios Me dé La oportunidad Me ha dado La oportunidad En su gracia De estar aquí Fungiendo como pastor Te voy a decir Algo que típicamente Te dicen Los predicadores Invitados Yo he venido Aquí a decirte Lo que Dios Está diciendo Este día Las prioridades Van a estar De acuerdo A como entendemos Y cuando el Espíritu Santo Viene a renovarnos El entendimiento Para que Hagamos las prioridades De acuerdo A la voluntad Agradable Y perfecta De Dios Mientras la lista De prioridades Está al revés Estamos perdiendo Tiempo Valioso Que no podemos Recuperar Si hay algo Valioso Del tiempo Es que el que Se pierde Nada se puede Hacer para Recuperarlo Se perdió Y se perdió Nosotros no somos Dioses Que podemos Ir atrás A arreglarlo Mira De la única Manera Que nosotros Mi alma Te alaba Dios Esto me bajó Por fax Ahora mismo De la única Manera Que el hombre Puede tratar Con su pasado ¿Quieres saber Cómo es? No, no Quieres saber Porque se quedó Como mudo No dijo Ni amén Ni nada Como único Tú y yo Bíblicamente Hablando Te estoy hablando Biblia No pamplina De esta De metafísica De nueva era Biblia De la única Manera Que Dios Hizo Permite Y hizo propicio Que el hombre Trate con su pasado A través de una sola cosa Arrepentimiento No me oyó Cuando uno se arrepiente Es la única manera En que uno puede ir al pasado A pedir perdón Por lo que ha hecho Y el arrepentimiento Es la única Vía Que Dios Le abrió al hombre Para que trate Con su pasado Aún así Físicamente En darle Para atrás Tiempo Literalmente El hombre No puede Pero es de la única Manera que el hombre Puede tratar Con su pasado A través del arrepentimiento No hay otra Yo sé que eso Fue un canto De vianda Ahí Malanga Malanga Vianda Si hermano No Si No el aceite Lo tiene que poner Usted con la alabanza Si no alaba Se ahoga Se la tacuña Aquí Aleluya Y no le va Procéselo En el nombre de Jesús Procéselo 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 La transformación Es el momento Crucial En nuestra vida Mientras estamos Encerrados En este paréntesis De tiempo La formación La transformación Porque a través A partir de la transformación Es que vamos a ir entendiendo La tercera parte El destino Es la tercera Destino Todo lo que comienza Es para tener un destino Todo lo que se inicia El viaje que se inicia Es para que tenga Un punto de llegada Si no No estaría dando vuelta En círculo No se llega A ningún sitio Y hay gente Que lo que está Dando vuelta En el mismo sitio Les pasa Como el pueblo De Israel Que por no Renovar su entendimiento Daba vueltas En el desierto Hasta que todos Murieron Nunca dejaron La mente De esclavo Siendo libre Nunca dejaron De desear Las cosas De Egipto Por como se sentían En el proceso De transformación Cuando sentían Hambre Y se cansaban Del menú Que le llovía Del cielo Comida Decían Nos hubiera Dejado en Egipto Para comer Ajo Cebollas Y puerro Mira que rica La dieta Que le daban Ajo Cebollas Y puerro Sin pasta De diente No había Quien se hablara Todos los días De desayuno Hermoso Y comida Ajo Cebolla Y puerro Sin colgate Ni crees Ni nada De eso Ni listerín Eso era un problema Y ellos decían Queremos eso En Egipto Con un látigo En la espalda Con una bota Que los pateaba Aplastando adobe Para hacer ladrillo Para hacer pirámide A Dios es falso Y su Dios Todopoderoso Abre un mar rojo Los pasan secos Y en el desierto Dicen Por lo hubieran Dejado en Egipto Porque sienten Incomodidad En el proceso Cualquier similitud Con eso Es mera coincidencia ¿Eh? Dios pone retos Que son parte De Son herramientas Para El Espíritu Santo Trabajar con nosotros En la transformación Y renovación De nuestro entendimiento Van a llegar retos Van a llegar posiciones Diferentes Van a llegar Sitios diferentes Van a llegar condiciones Diferentes Dios nos va a exponer A ambientes diferentes Vamos a tener que tomar Decisiones radicales Si queremos andar Como Dios dice ¿Cuánto alaban al Señor? Hay que tomar decisiones De acuerdo a la voluntad Agradable y perfecta De Dios Para que esa mente Salga de nosotros Ya no anhelemos Egipto Para que no amemos El mundo Ni lo que hay en el mundo Porque las cosas Del mundo Y los deseos De los ojos Los deseos De los ojos Del mundo Pasan Todo eso es pasajero Está diciéndote Dios Eso tiene fin Eso no debe ser Tu prioridad Pero hasta que la mente No es renovada Siempre lo tenemos En la prioridad Y las cosas De prioridad Tenemos acá abajo Y después decimos Dame sabiduría Dios dice Invírtelo en la prioridad No, 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 no Y no lo entendemos ¿Por qué? Porque todavía El entendimiento Está igual No ha sido No está transformado Eso es lo que pasa Y mientras Hacemos la fuerza Para llevar a cabo Esas prioridades Que en sí no lo son Que están desordenadas Se pierde tiempo Que no se recupera Y ahí viene La frustración Ahí viene La depresión Ahí viene La fatiga Ahí viene La gente Como yo decía Esta mañana Gente, mire En esa casa Se han suicidado dos Por esto que yo Le estoy predicando Dos han holcado En esa casa De ahí al frente Holcado lo han encontrado En el clóset Hermano gemelo El otro hermano Está viniendo a la iglesia Hoy le dije Dios a ti Te está salvando la vida Porque los dos hermanos mayores Holcaron Esto lleva a la gente A suicidio Esto es lo que El enemigo usa Para llevar a la gente Tratados de desesperación Que dicen Ya no valgo nada Que no hago nada En esta tierra Le traigo esto crudo Y real Para que entienda Que esto no es juego Esto no es teología Esto es una manera Práctica De vivir La vida cristiana En el reino Hermano Esto no es teología Esto es vida práctica Esto es Dios Diciéndonos Como debemos pensar Para vivir Porque en esto Si hay que aprender A pensar Que es lo que resiste El pensamiento Del consejo de Dios La dureza del corazón Dice la Biblia Porque la dureza Del corazón Es la raíz Que alimenta Y sostiene El espíritu De nuestra mente Ve cada mente Aquí tiene un espíritu Y ese espíritu Es su punto de vista Su punto de partida De como ve las cosas Para pensar Cada uno de nosotros Tenemos uno diferente Pero todos tenemos En común Dureza del corazón Por eso Dios Tiene que trabajar Con la dureza Del corazón Para que el espíritu De la mente Cambie Para que entonces La mente se renueve Y la mente Sea transformada Y la lista De prioridades Estén en orden Y el tiempo No lo perdamos Si Se nace De nuevo Nacer De nuevo Es eso mismo Nacer De nuevo Hay que aprender A hablar A pensar A caminar Y todo lo que pasó Antes De ese día De transformación Cuenta Para dos cosas Para que sepamos El día De la transformación De lo que Dios Nos perdonó Porque es cuando le digo Que no puede volver atrás Por el arrepentimiento Ese día De la transformación Ese día Del nuevo nacimiento Ese día Que el espíritu santo Vino a morar En ti Y en mí Nos perdonó Nos perdonó En Cristo Jesús De todo lo que hicimos Antes De ese día Y solamente Volverá a ser ¿Cuánto alaban A la gloria De Dios Hermano? Ay Señor Jesús Esto es lo que nos lleva A la tercera etapa Como ya ahorita Le dije El destino Busca Juan 14 Mira lo que nos dice El Señor Jesucristo Directamente Voy a leer Desde el uno Juan 14 No se turbe Vuestro corazón Corazón No es el corazón Que te palpite rápido Es la mente No te confundas En lo que el Señor Está diciendo es No dejes que la ansiedad Te confunda La mente ¿Ves? Porque uno lee eso Y no se turbe El corazón Uno cree que es el músculo Que bombea la sangre No No permitas Que tu mente Se turbe Se confunda ¿Cómo es eso? Creéis En Dios ¿Ves? Él le dice Ustedes creen en Dios Pero le dice Cree también en mí Porque estos hombres Que andaban con él Los discípulos Crean en Dios Pero Algunos No crean en él Usted lo ve más adelante En el verso 5 Que Tomás le dice Señor no sabemos A dónde va Mira eso Y Tomás Se caracterizaba Por ser incrédulo Significa que Por eso Él le dijo En el verso 1 Crean en mí también Porque él sabía Que entre ellos Había incredulidad Y andaban con él Y no crean en él ¿Habrá alguien aquí Que ande con Cristo Y no cree en Cristo? Hello Porque los hombres Somos capaces De andar con él Y no creer en él Ahí tú lo ves Yo dije algo malo Alabado sea Dios Es posible Porque ahí lo vemos Andaban con él Y no crean en él Mire la garantía Escuche bien este texto ¿Cuántos han leído Este texto anteriormente? Juan 14 1 y 2 Yo creo que casi Todo el mundo ¿Verdad? Pero mire esto Vamos a mirarlo Con mucho detenimiento Dice el Señor El Señor Jesucristo Dice En la casa De mi padre Muchas Moradas Hay Una casa Con muchas casas adentro Eso es lo que uno piensa Superficialmente Porque él dice En la casa Una Muchas hay Dentro de la casa Hay otras muchas Moradas Es como Un gigantesco hotel Y cada cual Tiene un cuarto En inglés En inglés Dice Todavía Esto Más interesante Dice Que en la casa De su padre Hay muchas Mansiones Cuando En los tiempos De Jesús La gente No sabía Lo que era una Mansión Porque en los tiempos De Jesús Lo que había Eran casitas Pequeñitas O castillos El de Herodes El de César El de Pilato No había mansiones Como nosotros En el mundo occidental Sabemos lo que es una Mansión Es una casa Bien grande Con 18 Cuartos Y 3 baños 7, 8, 9 baños Es una mansión El mundo oriental No conocía Lo que era una mansión Como usted y yo La estamos viendo Así que este texto No lo podemos mirar Con una mente Del occidente Americana Que sabemos Lo que son mansiones Es lo primero Aquí la traducción Al español Es moradas Pero dice Que esas moradas O esas mansiones Están en un solo lugar En la casa De mi padre En un solo lugar Hay para muchos Es lo que el dice Por eso tenemos Que entendernos Acá abajo Porque allá arriba Vamos a vivir juntos Mi alma Alaba la gloria De Dios Ay santo Porque allá arriba Vamos a vivir juntos Eternamente Y para siempre Y no le voy a poder Dejar de hablar Ni mirarlo De reojo Porque no habrá Más maldad No habrá más odio No habrá más envidia Ay mi alma Alaba la gloria De Dios Así que vamos a aprender En este paréntesis De tiempo A usar el tiempo Con sabiduría Y aplicar Lo que hemos aprendido De Dios Porque allá arriba Vamos a estar Juntitos Hay un destino Que Cristo dijo Si así no fuera Yo Os lo hubiera dicho Esa expresión Es bien importante Porque el Señor Está diciendo ahí Si lo que yo te digo No es verdad Si tú no tuvieras Un destino seguro Yo te lo hubiera dicho Yo no te voy a engañar Porque si no fuera Dios Fuera mentiroso ¿Ve? Por eso Él dice Crean en mí Porque a ustedes Yo les he dicho la verdad Y en la casa de mi padre Hay mucho Hay muchas moradas Y dice Si no fuese así Si eso no fuera Parte de su destino Si eso no fuera Su final Yo se los hubiera dicho Y dijo Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Personalmente Él lo fue a preparar ¿Dónde? En el Calvario Redimirnos Y luego En la resurrección Al vencer la muerte Y tercero En la ascensión Al cielo Y cuarto En el sacerdocio Estando a la diestra Del padre Y quinto Cuando venga a buscarnos Y nos llame Y nos veamos Con él en las nubes Y estemos con él En gloria Cinco garantías Mi alma Alaba la gloria De Dios De que él lo va Cinco ¿Quieren más? Cinco No tres Nos dio cinco Para que no haya duda No nos dio una Ni dos Ni tres Cinco Si queremos más Contra Incrédulo De verdad Mi alma Alaba a Dios Si me fuere Y os preparare El lugar Vendré otra vez ¿Ves? Eso es garantía Y os tomaré A mí mismo Mira la otra ahí Para que donde yo estoy Vosotros también estén Aleluya Así es la edad Yo voy a venir Yo me voy Yo vengo Yo los busco Y van a estar conmigo Ese es el destino Hacia eso vamos En eso tenemos que Prioritarizar Nuestra vida Para no perder el tiempo Para poder aplicar Lo que estamos comprendiendo Miremos un momento Humildemente Nuestra lista de prioridades En nuestro corazón Y pasémosla Por este filtro Aquí Y a ver si Las prioridades Sinceras y genuinas De nuestra vida Están a la par Con nuestro destino Con el que Cristo dijo Ese es el mejor Autoexamen Que nos podemos hacer Ese es el mejor Autoexamen Que nos podemos hacer Yo sé que esto va a traer Una pregunta De el bienestar En esta tierra A nadie le gusta Tener necesidad En esta tierra Y Cristo Vino a dar vida Y vida en abundancia Y cuando dijo eso Se refiere a esta tierra Pero nosotros No podemos Descontextualizar Las palabras Del Señor Nosotros tenemos Que ver Que el mensaje De Cristo Es uno solo No son mucho El mensaje De Cristo Era que Desde que Él comenzó A predicar Él lo dijo Hablar del reino De Dios Arrepentidos Porque el reino De Dios Está cerca Él vino a traer Los principios Del reino Por eso Su primer sermón Es el sermón Que tiene la introducción Al sermón Al sermón De sermón Más paradójica Y más contradictoria Que puede ver el hombre Él comenzó Predicando Bienaventurados Los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino Bienaventurados O sea Dichoso y feliz Uno que es pobre En espíritu Mire que contradicción Uno si oye eso A simple vista Y después dice Bienaventurados Los que lloran Porque los tales Recibirán consolación Y siguió diciendo Bienaventurados Los que padecen Persecución Bienaventurados Los mansos Y para ser manso Hay que sufrir La mano de otro Porque es como único Se gana mansedumbre Hay gente que pide Mansedumbre Señor Hazme manso Te van a pasar Por el trapiche Por el molino Te van a machacar En un pilón ¿Por qué señor? Porque estás pidiendo Mansedumbre Y mansedumbre Es que tú seas manso Cuando otro te machaca Te tienen que machacar A su nombre Ah pues no voy a pedir Mansedumbre Pues no eres bienaventurado Siempre vas a estar Enojado y enojada Ah Escoge Mi alma Lava la gloria De Dios Aleluya Entonces No recibirán La tierra por hereda Si no eres manso No hay herencia Hay que pedir Mansedumbre Que me machaquen Pastor Va a venir Eso viene en el pacto Welcome Dios te bendiga Eso parte del Welcome package Aleluya ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Usted está como que Le pesa Decirle amén Hoy hay ¿Cuánto dan gloria a Dios? Como que eso Como que los aménes Hoy están saliendo Como que empujados Como que Sin gasolina En el tanque Amén Esto es vida Creyente Creyente Práctica Eso es todo Biblia Biblia Aplicándola A la vida Para ser sabio Eso es todo Pero Lo que el Señor Nos habla No Nos trabaja Eso es bueno Eso se llama Convicción Eso se llama Poder de Dios Cambiando Transformando Eso es bueno Eso es bueno Eso se llama Dios Quebrantando Corrigiéndome Edificándome Eso se llama Edificación Para poder edificar Hay que a veces Remover las ruinas Y los escombros Y hay que buscar Tierra sólida Entonces la palabra Es el martillo Que busca Que aquí Esto está sólido Y ahí pone Un fundamento Y ahí pone Una columna Y ahí pone La verdad Que es el baluarte Para que sostenga La estructura Alabado sea el Señor Eso es bueno Cuando Dios Nos habla así Porque fíjense Que no es palo No es juzgando No Es simplemente Trayendo la palabra Pero el Espíritu Santo Nos la Reproduce En la mente Y uno dice Esto es conmigo ¿Quién le habrá contado Mi vida? Nadie Es que somos Cartas abiertas Es que a todo esto Nos da Hermanos Ustedes saben Cuando Dios Me daba esto a mí Se ha castrado Como un gusano Porque te humilla De una manera buena Cuando tú recibes Esto Directo De Dios Viene como Con un Peso Porque para Poderlo predicar Dios te tiene Que primero Quebrantar Más a ti Para que cuando Lo prediques Tengas compasión La gente Que predica Sin compasión Es que la mayoría De esos mensajes Los sacaron Del internet Como no les cuesta Quebranto Le dan palo A la gente Y los desbaratan Sin compasión Pero cuando Dios te habla A ti primero Te da la autoridad Para hablarlo Pero te da A la misma vez La compasión Para ministrarlo Porque se sabe Lo que esa palabra Está haciendo En el corazón ¿Ves? Pero cuando Tu ves gente Que lo que hace Es que te da Palo De Google Lo sacaron Google O de otro Que no le costó Nada No le costó Nada Y como no le costó Nada Lo usan Para ellos Verse Que son Los poderosos El Señor El Señor Los reprenda A todos Esos charlatanes Que andan por ahí Maltratando A los hijos De Dios Que lo que están Haciendo Es un daño Al cuerpo De Cristo Que hay más gente Apartada En la calle Que a veces Dentro De la iglesia Por cuatro Cinco Inescrupulosos Que han dejado El espíritu Y se han ido Atrás De la letra Muerta Necios Que empezaron En el espíritu Y andan En la carne Maltratando El pueblo De Dios Y cuando Dios Le da bálsamo Le da consuelo Pero se los trae Con la verdad Y se los trae Con el argumento Bíblico Claro Y la doctrina Clara La gente lo siente Hasta extraño Y no es eso Es que están Acostumbrados Al golpe Y no es golpe Hermano Una cosa es golpe Y una cosa es sanación Una cosa es edificación Una cosa es que Dios Trabaja dentro de uno Y le dice a uno Y te da convicción Y tú dices Si soy yo Esa experiencia es buena Porque es para vida Dice la Biblia Que la tristeza Que hoy nos contriñe Es para salvación Eso que nos contriñe Es para salvarnos No es para perdición No es para perdición Me dice Más dice Más la tristeza Que produce el mundo Es para perdición Dios está hablando aquí Del cielo Dios está hablando aquí De moradas Que él fue a preparar Dios está hablando aquí De un destino final Para los hijos de Dios Dios está hablando aquí De algo Que es lo que tú A ti y a mí Nos espera Y el testigo ocular Del cielo Que es Cristo mismo Nos lo dijo Y dijo yo personalmente Le voy a preparar el lugar Y donde yo estoy Ustedes van a estar Y ya no va a haber Más llanto Más dolor Más enfermedad Más muerte No habrá falta sol No habrá falta luna Porque la misma gloria De Jehová Alumbrará Y el cordero Será su lumbrera Santo Mi alma adora La gloria de Dios El bienestar En esta tierra Proviene Proviene Del cielo El bienestar De esta tierra Proviene Del cielo No sale De esta tierra Te lo voy a repetir Por tercera vez El bienestar El bienestar Suyo y mío En esta tierra Proviene del cielo Concerto Concerto La gloria de Dios y con Dios pero está bien ahí traga vuelta fuerte somos nosotros ellos somos la vida del Cristo el Dios por a nosotros pero nosotros 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 lo vamos a parar porque lo podemos pasar lo podemos cambiar el pasado el Dios por a nosotros es presente hacia acá a día que nos pasen una vuelta fuerte comienza en la formación sigue a abrir viene la formación va de camino el destino desde el que comenzó vamos a estar en el bienestar como nuestro tiempo está hacia allá nosotros creemos que viene este es de nosotros pasión pasión a nosotros se nos olvida que antes de nosotros ser formados la relación de nosotros es de aquí esa forma empezamos ah pues la transformación llega acá y el destino ahora hay y como te ha visto como me recuerdo en el pelo es alta donde todo es alta donde todo es alta donde todo es alta todo el otro Cuando lo vamos a bienestar, lo vamos a hacer Dios con su cuerpo. Pero mira, que cada etapa es el Dios con su cuerpo. Es castigo de la realidad del hombre. Y en el cielo. Cuando el pueblo no hacía lo que Dios decía, yo le digo a nuestro hombre, tu cielo será de hierro, y tu tierra será de bronce. Cuando Dios te pone entre el hombre y el padre, lo único que tú puedes hacer es caminar hacia adelante. Y eso es lo que lleva a la pobreza. Es lo más grande que va a morir. El hombre es pobre cuando del cielo ni le llueve y la tierra ni le nace. Y todo eso depende del cielo. Le hace las maldiciones y las bendiciones que Dios le dio al pueblo. Dijo, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad. Bendito cuando entre, bendito cuando salga. Y le habló de muchas bendiciones, pero cuando le habló de maldiciones, le dijo, maldito serás en el campo y maldito serás en la ciudad. Maldito tu entrada y maldito en tu salir. Tu cielo será de hierro y tu tierra será de bronce. Entonces Dios te... Estamos ya así, encapsulados en un tiempo. Imagínese si en ese tiempo Dios hace esto. Eso es pobreza. Porque te encajonó. Aunque estamos en el paréntesis, en el tiempo horizontal, tenemos que mirar arriba. Porque nuestra provisión viene de lo vertical. No es de lo horizontal. Hasta que eso no se entiende y se renueva la mente. Nos sentimos estancados dentro de los paréntesis del tiempo y dentro de dos metales. Todo lo que se hace dentro de un cajón es perder el tiempo. Inclinemos el rostro. Si alguien necesita oración, después de haber oído esta palabra, darle su vida a Cristo. O reconciliarse con Cristo. Sal al altar. Muévete al altar. Lo voy a hacer a salvación. Primero el llamado. Si alguien va a recibir, a reconciliarse con Cristo. Abby, tú me ayudas aquí, varón. Gloria a Dios. Gloria al Señor por esta vida. Por Reinaldo. Van a recibir a Cristo, Reinaldo. ¿Sí? Y usted, mi hermana, ¿sí? Le entrega su corazón al Señor. Qué lindo. Qué bueno. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a Ada, pasa por aquí. Mi esposa. Para que me ayude a orar por la hermana. Y vamos a orar por ellos en esta hora. Y Marina, pasa por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el material. Gracias por ver el video.